Se te hará raro que pasen los días, las semanas y los meses, y ya no esté. Entonces empezarás a buscarme, a compararme con todas esas personas que se aparezcan en tu vida, y te darás cuenta que nadie te quiso como yo lo hice. Me tocará ser fuerte para no pensarte con el corazón. Quizá no me quisiste y solo fui juguete de tu colección. Si quieres alejarte de una buena vez, solo dímelo. Si te parece fácil olvidarme, inténtalo. Y te dejo libre, quizás mañana ya no regreses o ya no hagas falta. Y te dejo libre, no pasa nada. Si te parece fácil olvidarme, inténtalo. Inténtalo. A ver, inténtalo. Como de costumbre, te vas de la casa, que necesitas tiempo, a ver qué pasa. Es que nadie puede vivir bajo amenazas, no es justo, pero te dejo ir, amor. Ojalá, ojalá, que este vuelo que hoy te lleva lejos, te ayude a encontrar, en otra parte, lo que tú nunca viste, y siempre subo a mí. Si te dejo libre, quizás mañana ya no regreses o ya no hagas falta. Y te dejo libre, no pasa nada. Si te parece fácil olvidarme. Y te dejo libre, quizás mañana ya no regreses o 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 ya no regreses.